Hola amigos, bienvenidos a la vitrina de Patsing. Hoy utilizaremos un vaso térmico y haremos con él este organizador de Cat Noir de Ladybug para tu fiesta temática o para organizar lo que tú quieras. Necesitamos Joami o Gomaeva amarillo. Joami o Gomaeva escarchado negro. Dibujo impreso o pinturas acrílicas. Silicona, tijera, rotulador. Pintura acrílica, piel, pincel. Lápiz, regla. Vaso térmico de 8 onzas. Comenzamos, pintamos el vaso de color piel, dejamos secar. Cortamos Foami amarillo de 30 centímetros por 10.5 centímetros. Medimos 3 centímetros a cada lado. Trazamos una línea. En la línea trazada medimos 6, 12, 18, 24 centímetros. En la parte superior medimos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 centímetros. Hacemos este diseño. Cortamos. Colocamos en el vaso, señalamos donde pegaremos. Doblamos la parte de atrás, pegamos los laterales y la parte frontal. Colocamos en el vaso. Cortamos dos Foami de 5 por 5 centímetros. Medimos un centímetro a cada lado. Medimos 2.5 centímetros en los laterales. Unimos los puntos. Cortamos. Cortamos la parte de abajo. Usamos de molde para cortar el otro igual. Pegamos en la parte superior. Pegamos para formar las orejas. Cortamos Foami de 10 centímetros por 4 centímetros. Doblamos por la mitad. Hacemos este diseño. Cortamos el dibujo impreso. Cortamos el dibujo impreso. Pegamos los ojos. Pintamos los ojos y no tenemos el dibujo. Pegamos al vaso. Cortamos 10 Foami de 10 centímetros por 1.5 centímetros. Damos esta forma de pico. Cortamos todos los Foami. Pegamos los primeros 7 Foamis para formar el cabello. A los sobrantes damos esta forma. Cortamos. Cortamos. Pegamos los 3 que sobraron. Hacemos detalles con rotulador. Cortamos. Y así de fácil y rápido hemos transformado un vaso térmico en un organizador o dulcero para tu fiesta temática de Kat Noir de Lady Book. Puedes aprender cómo hacer el otro dulcero de Lady Book y más manualidades visitando mi canal. Aprovecho para saludar a Roxana León de Mario Peralta, Andrea Araujo, Fernanda Flores, Susu Carrasco, Alejandra Pinergote, Lisset Viloria, María Fernanda Pérez Córdoba, Chayo Domínguez Navarrete, Ayelen López Ayala y todas las demás personas maravillosas que ya se han suscrito a mi canal. ¡Muchas bendiciones! ¡No olvides darle a la campanita para que puedas recibir las notificaciones del canal! Para más ideas originales visita mi canal. Y no olvides suscribirte a la vitrina de Patsing.